Allá por el mes de marzo, les hablamos de la memoria USB que podía destruir una PC por completo con solo conectarla, al aplicar una corriente eléctrica elevada a los componentes internos. Un informático ruso, bajo el seudónimo Dark Purple, fue el responsable del trabajo. La manipulación del voltaje negativo suministrado a través del puerto USB del PC era la clave de su diabólica invención. Ya en su momento anunció que no tenía intención de darle uso más allá de mostrar su funcionamiento, pero ahora vuelve con la versión 2.0 de su criatura. USB Killer 2.0 es lo nuevo de este investigador de seguridad en forma de pendrive capaz de freír por completo una computadora. Se trata de una versión mejorada de la primera. Recordemos que la primera versión aplicaba un voltaje negativo de 110 voltios directamente en el puerto USB y repetía el proceso hasta acabar con el equipo. Esta segunda versión hereda la misma línea de actuación, pero sube la apuesta hasta los 220 voltios, suficiente para quemar casi cualquier dispositivo que tenga un puerto USB. Otra de las mejoras de esta nueva versión 2.0 es que actúa en segundos. El propio hacker creador ha publicado un video en forma de prueba de concepto donde vemos funcionar al USB Killer 2.0 sobre una portátil Lenovo ThinkPad X60 comprada para la ocasión. En poco menos de 4 segundos el equipo queda inservible.